Los alrededores más mayores cuentan que los dioses más primeros, los que nacieron en el mundo, hicieron el color amarillo a partir de la risa de las niñas y niños. Recordando esto, hemos decidido contarles un cuento que es para menores de edad, pero que los mayores se lo van a tener que achutar porque... porque bueno, bueno, pues que se vería muy mal que se salgan antes de que termine la sesión del coloquio. Ahora que si se van a salir les pido que no sean gachos y lo hagan con discreción para que aquí los organizadores no se sientan tan feos, yo ya estoy acostumbrado. Bueno, para las que se queden, aquí está el cuento. Ya antes conté esto, así que solo repetiré brevemente la historia de diciembre. Ella era una niña así, pequeñita, había nacido en el mes de noviembre y como sus padres solo hablaban lengua indígena, se hizo un desmadre cuando la fueron a registrar. El notario preguntaba atropelladamente dónde nació, cuándo nació, en qué mes estamos, es que andaba medio curdo y cosas así. Su madre apenas estaba por responder el mes en que estábamos, cuando el del registro civil volvió a preguntar que cómo se iba a llamar. Diciembre, escuchó el notario, y pues se chingó Roma, porque cuando se dieron cuenta ya era un relajo cambiar los papeles. Así que diciembre se pasó a llamar esta niña que nació en noviembre. Según los usos y costumbres de los adultos, cuando regañan a una niña o un niño no se acuerdan de su nombre y empiezan a decir varios nombres hasta que ella atina. En el caso de diciembre, los regaños eran menos estrictos, porque la mamá empezaba por enero y cuando llegaba diciembre ya se le había olvidado por qué iba a regañarle a la niña. En otra historia, ahora ya lejana, diciembre conoció a un búho y se hizo amigo de él. Resolvió el desafío de la flauta chueca y no me acuerdo qué otras travesuras más hizo. Pues bien, aquí les va Diciembre y la historia de libros inhumanos. Una tarde, casi noche, como esta que anuncia lluvia de luces, andaba diciembre caminando así nomás. ¿Acaso estaba pensando nada? Solo caminaba recogiendo piedritas y ramitas y colgaba las piedritas de un árbol y amontonaba las ramitas a un lado del camino y les ponía nombres. Ese era un árbol de piedras y aquello, una montaña de ramas. O sea, que como quien dice, a la diciembre esta no solo le daba por revolver su pensamiento, también revolvía el mundo. Tenía, además, unos lapiceros de colores que a saber quién le había regalado. Así que cuando no estaba colgando piedras y amontonando ramas, diciembre sacaba los lapiceros de su morraleta y se ponía a pintar de colores lo que tuviera en la mano. Bueno, pues resulta que así andaba la diciembre, tarareando una canción a ritmo de corrido cumbia ranchera norteña cuando, ¡zas!, ahí nomás estaba parado en medio del camino un libro. Contenta se puso la diciembre. Sacó sus colorines y fue muy decidida a agarrar el libro para llenarlo de rayones y bolitas y palitos y hasta un garabato que se supone sería el retrato hablado de la panfidilla, que así se llamaba una superrita que más bien era muy mulita, sin agraviar a las presentes, por supuesto. Ya se acercaba la diciembre al libro que estaba en medio del camino. Ya se imaginaba que la Junta de Buen Gobierno le daba permiso de pintar un submural en la pared de la escuela autónoma. Ya se veía pidiéndole a una señora sociedad civil que le tomara una su foto a ella con la panfidilla, paradas juntas al mural. Y ya pensaba que si acaso no se parecía la panfidilla a la pintura del mural, pues ahí mismo pintaba las correcciones. No en la pared de la escuela, sino en el cuerpo de la panfidilla, por supuesto. Todo esto iba pensando la diciembre, cuando al acercarse a tomar el libro con sus manos, ¡zas!, el libro abrió sus pastas y se echó a volar. ¡Órales!, dijo la diciembre, con un tono que no dejaba duda de su origen plebeyo. ¡Tras que ese libro vola! El libro aleteó unos metros y se fue a posar más adelante, en medio del camino. Diciembre corrió a agarrar el libro, pero antes de que llegara volvió a volar. Diciembre pensó entonces que el libro quería jugar y pues ella también. Así que ahí andaba la niña correteando de un lado a otro al libro volador y mientras tanto la panfidilla ya se había empacado media docena de piedras y dos docenas de ramitas y se había quedado tirada, haciendo la digestión y nomás moviendo las orejas de un lado a otro según corría la diciembre detrás del libro. Y tardaron. Pero llegó el momento en que la diciembre se cansó y quedó muy agotada, tirada a un lado de la panfidilla. Y ahora qué hacemos, panfidilla, preguntó diciembre. Y la panfidilla nomás movió la oreja porque todavía estaba tratando de digerir una piedra de ámbar que no podía ladrar. Ya sé, tengo una idea, dijo la diciembre. Voy a ir a buscar al señor búho y le voy a preguntar. La panfidilla movió las orejas como diciendo, sale, yo aquí te espero. Mientras miraba que todavía le faltaba la mitad del montecito de ramitas por zamparse. Así que diciembre se fue a visitar a su amigo el búho. Lo encontró en un sentado encima de su árbol viendo una revista con muchachas encueradas. Aquí el búho interrumpe el cuento y le aclara al respetable público. No le crean al sub, no era una revista de muchachas encueradas. Era un folleto de lencería, de Victoria's Secret para más señas. No es lo mismo. Bueno, pues, el búho estaba viendo una revista de muchachas semi-encueradas. Cuando llegó diciembre, y ahí no más, sin anestesia ni decir agua va, le soltó. Oí, señor búho, ¿por qué hay libros que volan? Se dice, vuelan y no volan, corrigió el señor búho. Y agregó, y no, los libros no vuelan. Los libros están en las librerías, en las bibliotecas, en los escritorios de los científicos, y cuando no los compra nadie, en las mesas afuera de los coloquios. Luego te mochas, ¿no, padre? Hay uno que sí, le contestó diciembre, y enseguida le contó lo que había pasado antes con el libro volador. El señor búho cerró su folleto de muchachas en paños menores, claro, no sin antes marcar la página en la que se había quedado, y dijo muy decidido. Muy bien, vamos a investigar. Nomás aguántame un ratón porque tengo que ponerme ropa adecuada. Bueno, dijo diciembre. Y mientras esperaba el señor búho, se puso a colgar en las ramas de los árboles algunas piedritas que logró rescatar de la gula de la panfimilla. El señor búho, mientras tanto, abrió un gigantesco baúl y empezó a buscar murmurando. Mmm, látigo, no. Liguero, tampoco. Negrillé, menos. Mmm, aquí está, exclamó de pronto el señor búho y sacó un pasamontañas negro. Se lo puso y tomando una pipa se dirigió a diciembre y le preguntó ¿Y bien? ¿Qué te parece mi disfraz? Diciembre lo miró extrañado y después de un rato dijo ¿Y de qué estás disfrazado? ¿Con qué de qué? Pues de subcomandante. Si el libro ese me ve como búho no me va a dejar acercar ni siquiera porque los búhos de por sí queremos muchos libros. En cambio, los subcomandantes no los usan ni para nivelar mesas. Aquí el sub interrumpe para aclarar al respetable. No le crean al señor búho. Los subcomandantes sí usan los libros. A veces, cuando la leña no prende... Bueno, pues les decía que la diciembre y el señor búho... Es un cuento, no sé. Es otra forma de levantar el pito, sí. Bueno, pues les decía que la diciembre y el señor búho disfrazado de sus comandantes bajaron del árbol y se dirigieron a donde la niña había dejado a la panfirilla esperándola. Cuando llegaron a donde estaba la perrita la encontraron tratando simultáneamente de arroer la mitad de una pantufla y de digerir la otra mitad. Mis pantuflas totalmente palacio, exclamó escandalizado el señor búho y empezó a luchar con la panfirilla tratando de arrebatarle la mitad de la pantufla que además era la mitad de adelante. O sea que todavía podía pasar como una pantufla de acción minimalista. Diciembre le ayudó y algo le dijo al oído bueno, a la oreja a la panfirilla que ésta inmediatamente soltó la mitad delantera de la pantufla del señor búho. Uf, suspiró aliviado el señor búho y mientras hacía el recuento de los daños le preguntó a diciembre ¿y qué le dijiste para que la soltara? Diciembre contestó sin inmutarse que le iba a dar la mitad de la otra pantufla. ¿Qué? gritó el señor búho. Mis pantuflas, mi buen nombre, mi prestigio, mi estatus intelectual. En eso, ¡zas! Diciembre descubrió cerca de donde estaban al hilo volador. Ahí está, le gritó diciembre al señor búho. El señor búho se acomodó como pudo el pasamontañas, encendió la pipa y le dijo a diciembre tú espérame aquí, voy a investigar. Llegó el señor búho hasta donde estaba el libro, volador, quien no lo reconoció por su disfraz de subcomandante. Como es sabido, los libros descuentan a los subcomandantes hasta lo que no habían escrito en ellos, así que tardaron hablando. Diciembre ya se estaba quedando dormida cuando el señor búho regresó y le dijo, ya está, el misterio ha sido resuelto, declaró. ¿Qué pasó? preguntó diciembre bostezando. Elemental, mi querida diciembre. Se trata simple y sencillamente de un caso extremo de libros sin manos, dijo el señor búho. ¿Libros sin manos? ¿Y qué es eso? preguntó diciembre. Pues es un libro que no quiere estar en un estante de librería o biblioteca o en un escritorio o arrombado en un rincón o nivelando una mesa. Es un libro que quiere estar en las manos de alguien, que lo lea, que lo escriba, que lo pinte, que lo quiera, pues, explicó el señor búho. Chau, dijo diciembre alegremente. ¿Libros ha dicho eso alegremente? Es que no hay no dormido. ¿Estás segura? Un libro no es cualquier cosa, no es como un dinosaurio come pantuflas, dijo el señor búho mientras miraba con rencor a la panfililla que ya estaba mordisqueando la pipa del disfraz de subto el señor búho. Aquí está la prueba. No es dinosaurio, es dinosauria. Y sí, estoy segura, respondió decidida la diciembre. Bueno, prueba a ver si lo convences a él, dijo el señor búho mientras trataba de quitarle a la pipa la panfililla. ¿Y cómo hago? preguntó diciembre. Muy sencillo, acércate, pero no mucho y extiende tus manitas. Si te acepta, entonces él irá hacia ti, le indicó el señor búho. Sale, dijo la panfililla, perdón, la diciembre. Se limpió las manos en la náhuatl porque se acordó que no se las había lavado. Se acercó poco a poco al libro volador y cuando creyó estar lo suficientemente cerca para que el libro la viera pero no se espantara, extendió sus dos manitas. El libro abrió entonces sus tapas como para echarse a volar, pero dudó. Diciembre alargó más sus manitas y dijo ven, ven, ven. El libro empezó entonces a volar, pero en lugar de alejarse fue a posarse en las manitas de diciembre. La niña se puso muy contenta y abrazó el libro contra su pecho, tanto que el libro echó un pelito. El señor búho aplaudió satisfecho y la panfililla no ladró pero eructó con aroma pantufla mal digerida. Se fue entonces el señor búho a seguir viendo muchachos, perdón, a leer y estudiar mucho. Diciembre se puso a colorear el libro con sus plumines y no vivieron muy felices porque en un descuido la panfililla se empacó la contraportada, el índice, los anexos y siete pies de página. Tan tan. Moraleja, no dejen nada al alcance de las perritas, pueden ser dinosaurias disfrazadas. Y ya, espero que Daniel Biglietti les haga olvidar pronto esta ponencia tan poco seria y que las niñas las recuerden por siempre jamás. Gracias. Muchas gracias.